Seguimos, seguimos Perú Que engañas a los hombres Siempre con mentiras, mentirosa, mentirosa Era bien bonita, pero mentirosa Que engañas a los hombres Siempre con mentiras, mentirosa, mentirosa Para todas las chiquitas mentirosas Y esto dice Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con una pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con una pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Así es Eso dicen todas las mentirosas Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con una pasión Pero no lo dices con buena intuación Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con la pasión Pero no lo dices con buena intuación Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Oye Perú Y esto es con sabor para ti Con mucho cariño Hoy te he visto caminando con tu viento Y tu carita de coqueta Olegiala de mi amor Tú sonríes sin piderte al mirarte Que por mi vida estoy muriendo Colegiala de mi amor Y todo el mundo cantamos esta canción para todos Con cariño Perú Y esto dice Colegiala, colegiala Colegiala linda Colegiala Colegiala no seas tan coqueta Colegiala no tiene que sí Colegiala, colegiala Colegiala no seas tan coqueta Colegiala no seas tan coqueta Colegiala no tiene que sí Para todas las colegiales coquetas Y esto es para todas las chicas celosas Y esto es para ti, con amor y cariño Para todas las tóxicas así como Ya lo prenderás Ajá, exactamente Para todas las muchachitas celosas Sé que el Emil Con sabor Muchachita no seas celosa Que el amor es así Así como tú me quieres Otras también me quieren igual Muchachita no seas celosa Que el amor es así Así como tú me quieres Otras también me quieren igual Baila y sueña, baila contenta Qué bonita se te ve Moviendo tu cinturita Moviendo tan letra en piel Baila y sueña, baila contenta Qué bonita se te ve Qué bonita se te ve Moviendo tu figurita Moviendo también los pies Perú, 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 perú Para mis hermanos residentes El extranjero con mucho cariño Para todos los migrantes del Perú Y esta canción Y esta canción Que nunca pasará de moda Que siempre estará en los corazones De todas las generaciones Estados Unidos Estados Unidos Estados Unidos España España Europa Italia Argentina Chile América China México 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 Más México Por amarte Por desarte Ay, lloro, por quererte, por amarte y por desearte Ay, cariño, ay, mi vida Nunca, pero nunca me abandono tus cariñitos Ay, nunca, 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 pero nunca me abandono tus cariñitos Para todo el Perú, América y el mundo Inolvidable Eh, 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 eh Y una vez más cantamos todos juntos y esto dice Ay, cariño, ay, mi vida Nunca, pero nunca me abandono tus cariñitos Nunca, pero nunca me abandono tus cariñitos Eh, 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 eh Y nos vamos recorriendo los caminos de la historia ¡Oye más!